Que tal, como estoy? y por eso vamos a jugar a una carrera de coches y bueno, espero que os guste este vídeo si os aseguro de que no se puede hacer y bueno, seguimos vale, bien, seguimos vamos bien, se puede hacer bien y me voy a hacer de una manera a ver, pero vamos a saltar y 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 vamos bien, dejémonos de bromas y seguimos dejémonos de bromas y seguimos dejémonos de bromas y seguimos bueno, vale, bien y... bien y... bien y... Dios y Dios y Dios, bolos ¿Dónde están vuestros bolonchos? ¿Dónde están vuestros bolonchos? bueno, seguimos, seguimos bueno, espero que os guste este vídeo si es así, dadle un likeazo bueno, seguimos 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 bueno ya estamos aquí después de la publicidad bueno, seguimos, seguimos, seguimos seguimos seguimos, seguimos vamos venga, venga, vale vamos ya estamos aquí otra vez después de la segunda publicidad pero... bueno, seguimos 3 2 1 1 go venga, seguimos aprendiendo a mezclar español con inglés con Mohamed ¿qué tal? ¿cómo os parece? seguimos dale venga, seguimos, seguimos vamos una monedita al menos por fin en esta carrera me agarro al menos una moneda pedazo salto que me... hola, 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 hola hola ay, me he mareado estoy bien estoy bien seguimos me he mareado me he mareado ¿por dónde es? por aquí no, no, no por aquí no es, ¿verdad? por aquí no adiós adiós hola ya estamos aquí otra vez después weee adiós hola me he mareado otra vez seguimos venga, venga, venga vale, bien venga, vale seguimos 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 seguimos, seguimos venga, vale bien vamos bien venga, venga bien llevamos 3 minutos de vídeo y esto todavía no vamos a acabar eh venga, seguimos uy adiós hola seguimos, seguimos, seguimos 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 venga, 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 venga venga, voy a darme suelto seguimos o algo, no sé no sé ue ui vaya dios, ¿verdad? seguimos en oda adiós oooos 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 Venga, 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 venga Seguimos Bueno, seguimos, seguimos Seguimos Tres Pero si solo ha dicho tres ¿Dónde está el dos? ¿Dónde está el uno? Solo ha dicho tres No ha dicho tres, dos, uno Ha dicho tres Y ya está Bueno, seguimos, igualmente, seguimos Venga Venga, venga, venga Vamos Venga, venga, venga Vamos Vamos Vale, bien Venga, venga, venga 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 Venga, 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 venga Venga Seguimos, seguimos 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 Monedita que me agarro Monedita que me agarro Y vamos a ver Y vamos a ver Gano Ya estamos aquí Ya estamos aquí después de la De la otra publicidad Otra vez Cuántas publicidades de hoy, ¿eh? ¿Verdad? Venga, tres Tres Uno ¡Chao! Venga, venga, venga Vamos Seguimos 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 Venga Venga, venga Vamos por pared Vamos Por pared Vamos Por pared Vamos Venga Vamos Por pared Seguimos 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 Adiós Adiós Hola ¿Cómo estás? ¿Qué trae? Ay, no No se ha dicho Adiós Nosotros 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 m ooooh 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 ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo! No juego, estoy yendo por ahí. No juego, estoy yendo por ahí. vamos 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 a dar un saludo y adió adiós ¡No! ¡1! 3 3, 2, 1, GO! 1, 2, 1, GO!